Tirando las ruedas intentan llegar Sobre los rieles al acardecer La noche nos cubre la oscuridad Pero nuestras voces resuenan Y enciendes la luz de tus deseos verás Tu corazón hacer tus sueños realidad Solo sigue tu camino Sobre esta oscuridad se ilumina el nuevo amanecer Que nos invita suavemente a mirar atrás Y nos levantamos de nuevo para volver a correr Procurando avanzar Derramando nuestras lágrimas Al sufrirlo, al perdernos Yo sé muy bien que al final Nuestra vida no es para el modo de poder brillar Así que extendemos las manos hacia el sol Rezando que podamos unidos alcanzar la luz Verdades que han sido dejadas atrás Tras haber recibido el honor Las fieras siempre se buscan entre sí Y el mundo se tiñe de sangre Sellado por la maldad Aullidos que... Aullidos que... La luna corrente Y una flor escondida en la eterna oscuridad Con nuestras manos rezamos Porque nos ilumina la luz Evitando acidez Destruirnos Te llevo junto a mí Hasta que mis sueños se hagan realidad Sobre la blanca nieve yo caminaré Mientras siga sin teñirse La luz de mi corazón apunta a su nuevo amanecer Por más que quiera este no desaparecerá Incluso en mi profundo frío y cerrado corazón Fuertemente brillará Aunque pequeño parezca ser Los recuerdos y las penas nos llevan a la luz Al horizonte oriental sobre el cielo azul Y el osano ilumina el camino Llevándome hacia un lugar lejos, muy lejos de aquí Y el osano ilumina el camino Avanzate Hacia la canción del caos Seguiéndola al sol Sobre nuestra oscuridad amanece una tranquilidad El único rayo de luz en la adversidad El único rayo de luz en la luz El único rayo de luz en la luz El único rayo de luz en la luz El único rayo de luz en la luz